Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa Palabra de Dios. Hoy es jueves 26 de marzo de la cuarta semana de cuaresma. La palabra que compartiremos con ustedes se toma del Evangelio de San Juan, capítulo 5, del 31 al 47. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor. Otro es el que da testimonio de mí. Y yo bien sé que ese testimonio que da de mí es válido. Ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista y él dio testimonio de la verdad. No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba. Y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz. Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar y que son las que yo hago, dan testimonio de mí y me acreditan como enviado del Padre. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro. Y su palabra no habita en ustedes porque no le creen al que él ha enviado. Ustedes estudian la Escritura pensando en encontrar en ella vida eterna. Pues bien, ellas son las que dan testimonio de mí y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la gloria que viene de los hombres. Es que los conozco y sé que el amor de Dios no está en ellos. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me han recibido. Si otro viniera en nombre propio, a ese sí lo recibirían. ¿Cómo va a ser posible que crean ustedes que aspiran a recibir gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que solo viene de Dios? No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. Ya hay alguien que los acusa, Moisés, en quien ustedes tienen su esperanza. Si creyeran en Moisés, me creerían a mí. Porque él escribía acerca de mí. Pero si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras? Palabra del Señor. Meditemos y oremos. Queridos hermanos, en el evangelio de este día, sigue el comentario de Jesús después del milagro de la piscina y de la reacción de sus enemigos. Les echa en cara que no quieren ver lo evidente. Porque hay testimonios muy válidos a su favor. Juan el Bautista. Juan el Bautista. Que le presentó cómo había de vivir la gente ante las obras que hace el mismo Jesús. Y que no pueden tener una explicación, sino que es el enviado de Dios. Y también las escrituras y en concreto Moisés, que había anunciado la venida del profeta de Dios. Pero ya se ve en todo el episodio que los judíos no están dispuestos a aceptar ese testimonio. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibieron. Los conozco y sé que el amor de Dios no está en ustedes. Si Moisés acusaba a su pueblo, ahora no podrían hacerlo con los que no creen en Jesús. Les acusaría claramente. En este tiempo de gracia que nos está tocando vivir, es oportuno que también nosotros nos cuestionemos. Se puede decir que nosotros tomamos ante Dios la actitud de Moisés en defensa del pueblo, de esta sociedad, de la iglesia concreta, de esta situación que está golpeando a la humanidad con el virus. Intercedemos con gusto por nuestra generación, por los que sufren, por los que están padeciendo, por los que han muerto. Es tiempo de interceder. Es tiempo de responder a la llamada que nos hace el Señor a todos por igual. Padre, tierno, lleno de misericordia, te pedimos que purificado por la penitencia y por las prácticas de las buenas obras en este tiempo cuaresmal, nos permita ser fiel a tu mandato, sirviendo y obrando el bien a nuestros hermanos que así lo requieran. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y que todos sigan pasando un feliz día.